Dunga, una verdadera leyenda del fútbol brasileño que conquistó la Copa del Mundo en 1994, ha expresado elogios poco comunes hacia la selección argentina y su líder, Lionel Messi. Con la vista puesta en el partido de las eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, y considerando los logros de la albiceleste, Dunga no ha dudado en destacar al mejor jugador del mundo y al equipo en su conjunto. Además, ha compartido sus opiniones sobre Neymar y los desafíos en la selección brasileña. Dunga, un exfutbolista de renombre y una figura icónica en el fútbol, ha dejado una huella imborrable en la historia del deporte, con dos títulos de la Copa América en su haber, uno como jugador y otro como entrenador, así como una Copa Confederaciones y un Mundial Sub-20. En una conversación con The Sports, Dunga ha hablado sobre la selección argentina y, en particular, sobre Lionel Messi, quien es considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Argentina es un equipo muy equilibrado, con jugadores veloces y un alto nivel de presión en el ataque, mediocampistas altamente organizados y un Lionel Messi decisivo, expresó Dunga al referirse al desempeño del equipo dirigido por Lionel Scaloni. Además, destacó que el equilibrio es fundamental para el éxito del equipo, y que Messi juega un papel crucial en la selección argentina, al igual que el equipo juega para él. En sus palabras, todos los jugadores comprenden su rol en el campo de juego y trabajan en conjunto para alcanzar sus metas. Dunga también estableció un paralelismo entre Lionel Messi y Neymar, dos de las estrellas más destacadas del fútbol mundial. Hizo un comentario perspicaz al respecto, señalando que Messi es un fenómeno, y que pocos jugadores han logrado mantener un nivel tan alto durante tanto tiempo. Por otro lado, elogió a Neymar, calificándolo como, fantástico. Sin embargo, destacó que en la selección brasileña, Neymar no asume tanta responsabilidad como Messi en Argentina. En cuanto a la situación en la selección brasileña, Dunga hizo referencia al actual entrenador, Fernando Diniz, y a la importancia de contar con un entrenador exclusivo. Subrayó la necesidad de que el técnico se dedique por completo a su trabajo, sin asumir múltiples responsabilidades, ya que enfocarse en demasiadas tareas puede ser contraproducente. Las palabras de Dunga reflejan su profundo conocimiento del fútbol y su aprecio por el talento y el desempeño de Lionel Messi en la selección argentina. Además, su análisis proporciona una visión interesante de las diferencias en la dinámica entre Messi y Neymar en sus respectivas selecciones nacionales, así como la importancia de la dedicación exclusiva por parte de los entrenadores en el éxito de un equipo.